Los hombres me explican cosas. Resumen del pleno de ayer. Ayer, os confirma la asesinat de una dona de 37 años a esa nueva tierra, a Mallorca. Los hombres de Vox nunca leerán los nombres de las víctimas de violencias machistas en esta tribuna. Pido un minuto de silencio por Javibe y por las que ya no están. Perdón, señora Muñoz, pero quien ordena el debate soy yo. Quiero que proceda, por favor, con su discurso. Su propuesta, señora Bascal, es un proyecto que no escucha el grito de millones de mujeres que salen a la calle cada 8 de marzo a decir que nos queremos vivas. ¿Ustedes niegan la realidad? La realidad es que en 2020 37 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y usted no es capaz de mirarme a la cara cuando se lo estoy diciendo. Señorías de Vox, confieso que nada de lo que dijeran ayer podría impresionarme. Después de casi un año de barra libre, de barbaridades y de actitudes chulescas y amenazantes, pensé que habían llegado a su límite. Qué ilusa de mí. Creo que ayer el señor Abascal alcanzó el récord Guinness en bulos por minuto. Y mira que su enviado Trump se le había puesto el listón bien alto. Así que me pregunto, ¿se encuentra usted bien? ¿Están seguros ustedes de que estamos hablando de este país y de este gobierno? ¿Qué les ocurre? ¿Acaso creen que pueden ir hablando en nombre de España, repartiendo carnés de buenos y malos españoles? ¿Acaso se creen que el Estado de Derecho y las libertades públicas son lo que Bannon le manda cada semana desde Estados Unidos en una newsletter? La verdad es que, como una de las diputadas más jóvenes de esta Cámara, no llevo tanto tiempo aquí como otras señorías que llevan varias décadas. Y me pregunto si es normal esta distancia entre ese discurso de a mí los tercios y la realidad del país. ¿Sabe lo que creo que está viendo la gente común? Que la semana de más contagios desde que empezó la pandemia, con decenas de municipios confinados, con la capital del país en estado de alarma, cuando esperan respuestas de este Parlamento, ustedes montan un teatro. Bueno, enhorabuena, señorías, están haciendo el ridículo. Claro que la situación del país es grave, pero dudo mucho que las razones que usted ha un numerado sean las mismas que las de la gente normal de nuestro país. Dudo que la señora Olona o usted mismo hayan sentido nunca el aliento en la anulca de la precariedad. Cadenar durante más de una década contratos temporales, no poder emanciparse, no poder permitirse formar una familia o vivir en la exclusión social. Esta es la realidad de cientos de miles de jóvenes y familias en nuestro país. Y por suerte ahora por fin tenemos un Gobierno que actúa y que quiere crear un futuro más justo y con oportunidades en nuestro país. Ustedes han presentado una moción de censura en medio de una pandemia y en medio de una situación económica muy complicada. Quieren censurar un Gobierno que desde el primer momento se ha puesto a trabajar, que ha puesto en marcha un escudo social, que ha puesto en marcha los ERTE, que ha puesto en marcha un ingreso mínimo vital. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis de 2008? Es posible que no lo notaran mucho. Entonces el Gobierno de Mariano Rajoy salvó a los bancos antes que a la gente y a ustedes les regalaron escudos económicos desde los chiringuitos de Esperanza Aguirre. Y la desgracia de esa lógica es que ustedes se financiaron entonces para venir hoy aquí, mientras que las consecuencias de la crisis sobre familias y nuestros pequeños comercios las seguimos padeciendo hoy. Yo creo que a estas alturas, señorías, se habrán dado cuenta de que Unidas Podemos no va a secundar su moción de censura. Es algo evidente, pero se lo especificamos bien claro, que parece que el señor Abascal todavía nos ha enterado. Cuando las mujeres decimos no, es no. Y solo sí es sí. Lo suyo no es una moción de censura, lo suyo es una moción de destrucción. Y frente a su propuesta de destrucción, aquí hay un Gobierno que trata de reconstruir el país lo antes posible. Frente a su falta de propuestas, aquí hay un Gobierno que ha respondido y que lo seguirá haciendo. Y frente a su odio, solo nos queda seguir trabajando para que prosperen y se consoliden las medidas sociales que se están poniendo en marcha. Señorías de PP y ciudadanos, ustedes blanquean e incluso implementan allí donde gobiernan propuestas de Vox que minan las bases de nuestra democracia. Democracia imperfecta, pero plural y diversa. Y eso da miedo. Vox da miedo. Ustedes dan miedo. La mayoría de la gente siente pavor solo con imaginarse a Ortega Smith como ministro de Sanidad. Ese que decía que sus anticuerpos españoles iban a vencer al virus chino. O al señor Espinosa de los Monteros llevando el Ministerio de Hacienda como las obras de su propia casa. O al señor Abascal como presidente declarándole la guerra a China porque usted sería capaz, igual que fue capaz su admirado Aznar. Ustedes dan miedo porque reivindican el odio y la violencia como algo propio. Y eso sitúa a su partido donde todos entendíamos que se ubica en el fascismo. Y PP y Ciudadanos como cómplices. La cuestión es que esta actitud amenazante no se queda común y con las paredes del hemiciclo, sino que da la impresión que ustedes utilizan esta tribuna, este proyecto fallido de moción de censura, para señalar desde aquí a sus adversarios y enemigos políticos. Y esperan a que sus escuadristas actúen violentamente en las calles y en los barrios de nuestro país. Lo hemos visto hace muy poco en el barrio madrileño de San Blas. Lo hemos visto hace muy poco en el barrio del país Valencià Benímaclet. Y por suerte, frente a cada escuadrista, cientos de ciudadanos... Señorías, con tanto gesto desencajado, ustedes vengan a la actividad a la Cámara y convierten al Congreso, a la sede de la soberanía nacional, en el after de la democracia. Señorías, la libertad no se declara a bocinazos. Gritos y señalando fronteras entre quien es español y quien no lo es. Si libertad es libertad de contagiar en medio de una pandemia que se ha cobrado muchas vidas, demasiadas víctimas en nuestro país, es que entonces no saben que la libertad sin respeto a los demás y sin convivencia es simplemente egoísmo. Y si ya lo acompañan con amenazas, es simplemente matonismo. Y si tanto les gusta este país, aprendan que hay otras muchas formas de ser español. Como dice Pablo Ibarguru, tú expresando el amor por España no deberías darme miedo a mí. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz.